buenos días y bienvenidos de vuelta a otro vídeo en el día de ayer viajamos de salto para acá la soja está dejamos prácticamente todo el día y llegamos y hoy supuestamente vamos a trillar soja como está la cosa tenemos que preparar un par de cosas todavía porque como esta máquina estaba en el maíz y a esta plataforma le hicimos un par de cosas le mandamos un par de cosas en lo camacho varias cosas acá adentro por ejemplo el mecanismo de los dedos porque esta plataforma cuando gira para adelante los dedos salen adelante y después cuando gira para atrás le das reversa los dedos salen acá atrás y varias cosas de estas por ejemplo acá también esta pieza estaba gastada y bueno un montón de cosas y como la mandamos arreglar y la máquina no estaba no hemos juntado estas partes todavía y no hemos puesto la tapa que vaya abajo y tenemos que estirar las lonas y tenemos que regular un poco los resortes y hay varias cosas para hacer así que eso nos vamos a dedicar ahora en la mañana son las 8 horas y está todo mojado y después iremos a por allá atrás que está la soja ese es el plan para hoy también me mandaron unas luces ya les muestro esta gente de alemania y en la próxima en el próximo vídeo seguramente lo vayamos a estar poniendo colocando las son luces que por lo menos dan una buena impresión fuerte y pesado pero está hoy no creo que me va a ayudar el tiempo para instalar nada de eso y mi idea es una vez que ponga las luces ponerlas de una mitad de la esquina y así poder comparar ya estamos en eso acá pusimos este esto que se podría haber puesto antes pero hay que poner la chapa de abajo está esa es este plástico que es el que les mostré y acá les muestro otro al nene y acá ya veo que quedan un tornillito sin apretar apretar y quedaba estirar las lonas ya lo hice a benzo qué más bueno después queda regular los resortes grandes la flotación básicamente y ver cómo queda eso por ahí creo que estaríamos son ocho y media ahora así que vamos bien parece que vamos bien por lo menos esto acá es un inventito que lo hicimos nosotros pero lo vamos a tener que mejorar bueno todo gira recién le hicimos girar me olvidé de filmar todo gira todo parece estar bien me faltaba un poco de aceite acá al a todo el mcdon que básicamente este aceite lo que hace es mover las lonas y las dos cajas de cuchillas o sea con el cardan se mueve esa bomba y está ahí y esa bomba hace mover esas cosas y lleva aceite aceite de motor no lleva aceite hidráulico aceite de motor estaba abajo porque bueno porque cambiamos unas mangas y eso y eso ya quedó así que estamos más cerca me queda hacer la flotación ahora que a ver si no conocen esta plataforma esto es así el marco este el marco este donde está mi pie que es también donde va el aceite hidráulico ese fijo contra la máquina después del redondo está ese flota digamos y está agarrado con esos dos resortes brutos resortes grandes que hay allá y obviamente de este lado también y bueno lleva una regulación obviamente también que lo vamos a hacer ahora cuanto más se estira el resorte es como todo resorte no más flota la plataforma más liviana queda después todavía queda la queda para regular la inclinación que hace a partir de ahí a partir del pliegue ese y por ahí ahí para allá se inclina todavía no es flex flex como muchas plataformas de sin fin o muchas de lona ahora también no hace eso sino que está en tres tramos el del medio y uno en cada costado y eso es lo que flexiona Tanteala y a ver Capaz esta liviana no? esta muy liviana ahí estos son los resortes está bien ahí vamos a ver el otro lado después vamos a ver acá esta pesada ahí está estos resortes vamos a tener que hacerlos trabajar más entonces enroscar para que esto suba y el resorte se expanda y haga cada vez más fuerza y lo importante es que hay que darle la misma cantidad de vuelta a los dos para que trabajan en parejo ya estamos más cerca ahora ahora recién comparamos la tanteada allá y acá allá sigue un poquito más liviano todavía casi demasiado liviano y acá le falta un pelín y están iguales ahí estaría la flotación una vueltita más le vamos a dar y probar bueno recién probamos ahí y daba 18 y medio de la humedad ahora nos vamos a ir para el otro pelote que hoy de mañana les dije que está por allá atrás a probar ahí dice bueno para sacar húmedo más le sacamos húmedo de allá que ya está más podrida la soja esta está está pronta pero no está podrida todavía ya está medio podrida así que vamos a ir para allá y probar a ver queda allá más seca que esto no debe estar supongo pero bueno en algún lado hay que empezar calculo que por ahí más o menos viene la mano por lo menos ya se ve algo trillado algo cortado y acá sí tenía razón el hombre de adaptar podrida la soja acá vamos a ver qué deciden hacer el piso está acá marcha bien está lindo está bien pero en general está mojado todavía ahora sí estamos marchando un poco más así más firme digamos da 18 de humedad igual igual quieren trillar porque hoy es para empezar hoy es viernes para el domingo se ha pasado mañana ya no se ha lluvia de vuelta así que hay que sacarlo y bueno sí la soja está fea también ha podrido no se ve mucho ahí tengo enchufado esto ahí ustedes ahí no llegan a ver mucho y bueno es lo que hay hay que ir sacando la plataforma creo que me quedó un poquito liviana ahora de este lado a veces cuando sube le cuesta volver a bajar un poco pero si no está ahí está bastante bien me parece en término general le iba a hacer un ajuste más pero en ese tornillo que está escondido ahí a ese lo tengo que girar y no tengo tubo y sí o sí se precisa un tubo ahí o bueno una llave de boca pero es pulgada y media y no tengo así que bueno así las cosas por lo menos estamos marchando y el terreno está ahí o sea acá como hay ladera y eso marcha bien vamos a ver después allá arriba en el plato ahí es justo antes de donde voy a caminar que es chunguevo en el chato y un plato ahí ahí capaz que va a ser diferente que el cantar pero va marchando va marchando la cosa por ahora estamos trabajando de a una tolva nomás o sea yo le he hecho una y eso ya se va a descargar porque el terreno está ahí dentro de todo igual está bien mejor de lo que me imaginé pero por las dudas vamos a ir trabajándolo así entre tanto se está haciendo la tardecita como verán y me vine para la zona de acá arriba que les comenté hoy que estaba estaba más mojado y eso y bueno sí de hecho ahí había varios charcos de agua así estancada que bueno como está chato no se va el agua y por ahí yo venía por allá obviamente acercándome y a las 5 por ahí dije bueno vamos a hacerle cabecera a esto por lo menos y cosa de no tener que hacerla de noche y ya me gustó para seguir de acá para abajo porque ya sé que allá abajo está cada vez mejor y en la noche se pone cada vez peor así que por lo menos no junto los dos peores ya hice la peor parte del día y ahora la mejor parte queda para la noche nos queda ese camión que y en sostiene ahí no sé algunos 7 o 8 mil kilos cargados en la tolva así que nos queda cosechar unos 22 mil kilos que ahora este ritmo son o este rendimiento son como 10 hectáreas y es justito o bastante justo lo que le queda a este lote el capín presente por todos lados complicado el muchachito capín y así estamos terminando ahora son las 8 menos 10 todavía está lindo patrillado en realidad o sea se nota que viene se empieza a revenir pero no está bravo y esta es la última pasada 45 hectáreas al final son el camión ya se fue a las 42 por ahí así que un éxito me queda terminar esta pasada y listo mañana vamos a ver si podemos si tengo tiempo de instalar esas luces que les comenté bien en el principio del vídeo a ver qué diferencia hay mi idea es como les dije instalar la mitad cosa de ver también para allá son las nuevas y para allá son las viejas por ejemplo un drama es que no tengo dron acá ahora pero pienso que se va a ver igual y más atrás porque las de atrás están opacas así que bueno eso es lo que vamos a hacer el día de mañana y si no tenemos traslado para algún otro lote supongo que no y nos vemos ahí gracias por seguirme